La reforma de la ley de ilícitos cambiarios permitirá mayor eficiencia en la utilización de divisas destinadas para la economía nacional. Así lo considera el economista de la Universidad Central de Venezuela, Pablo Jiménez, quien señaló que el pueblo venezolano será el más favorecido. Para este académico no existen dudas de que la ley de ilícitos cambiarios tiene que ser reformada, ya que existen muchos empresarios que han desviado los dólares asignados por el gobierno para su propio beneficio. Uno de los principales ilícitos cambiarios es que una empresa X solicita, va a la Comisión de Administración de Divisas, hace una solicitud de divisas para importación y resulta ser que no trae esa mercancía que precisamente solicitó esas divisas para traerla, sino que, bueno, por ejemplo, como pasó con el caso de MicroStar, traen los containers vacíos y utilizan esos dólares que les asigna el Estado para especular en este mercado paralelo. En tal sentido, ve con buenos ojos esta medida, que permitirá, en su criterio, mayor transparencia y eficacia en el uso de las divisas. ¿Podría la implementación de esta ley, como dicen algunos críticos, dañar la economía nacional? No, al contrario, al contrario, la protege. Lo que busca la ley es mantener este nivel de reservas, el nivel de equilibrio de reservas internacionales, que ya lo estableció el Banco Central de Venezuela, y, además de eso, la estabilidad del tipo de cambio. La estabilidad del tipo de cambio para, digamos, que el pueblo venezolano pueda adquirir esos bienes que no producimos acá y que, considerando el tema de la renta petrolera que viene ingresando al país, no se altere ese equilibrio del mercado cambiario. Para este analista es fundamental que Venezuela proteja la fortaleza de sus reservas internacionales mediante la reforma de esta ley, ya que estas reservas internacionales fueron las que permitieron el año pasado a nuestro país resistir los embates de la crisis capitalista mundial. Boris Castellano, La Noticia.